Oye, si te viene Diego, Diego Vázquez, el entrenador de la selección, y te dice, Roger, te ocupo, vente, porque me estás experiencia, uh, 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 ¿Aceptás ahí o no? ¿Vos a ver que? No, hermano, la verdad, para ser así, rápidamente, no aceptaría, porque creo que los tiempos de cada jugador pasan. Sí. Eh, sé que la selección está necesitada ahorita. Sí, obviamente. Pero, la verdad que, como decía antes, a los jugadores hay que tratarlos bien, hay que ponerle expectativas. Sí. Eh, cuando se le pone expectativas, pues, las expectativas vienen basadas en lo que se le pone al jugador, pues, un buen hotel, buenas canchas, buena comida, eh, buenos entrenamientos, eh, el entrenador pelee por los jugadores. Exacto. Eh, nosotros tuvimos jugadores y. Peleamos por nosotros. Sí, eh, yo creo que a los directivos también, este, ellos tienen que entender, y un entrenador, tienen que saber pelearle a los directivos, porque los directivos, la verdad, muchos no jugaron fútbol. Exacto. Entonces, no saben de la necesidad de un jugador, que necesita, que se necesita para, para estar al, al nivel más alto. Correcto. Eh, sin faltar respeto, la verdad que. No, es, es, pues, yo creo que lo están haciendo bien, pero necesita mejorar muchísimo la selección de Honduras, eh, en selecciones menores, eh, ir a Olimpiadas, ir a, ir a mundiales menores, pero. Sí. Tienes que exigírsele, y uno le exige al jugador así, poniéndole buenas cosas. Aquí en, en Kansas City, como te digo, tenemos buenas instalaciones, y eso pone las expectativas más altas. Sí. Entonces, ojalá que el jugador mureño, eh, crezca así, pues, porque ya no sale tanto jugador, ¿verdad? Ya no sale tanto jugador. Exactamente, exactamente. En la parte mía, pues, yo tenía que seguir a otros jugadores, yo me fijaba en ellos, y y salió otra camada, pero poco a poco salió la siguiente camada, y ya como que ya se fue bajando poco. Fue bajándole el gas a todo, a lo que querían, o no, o no, no, o no aspiran a ver a otros jugadores, a futbolistas, cómo salió, por ejemplo, en el caso de David Suazo, o de, está Alverelli, que él, mira, cuando yo estuve con el Olimpia, con ese jodido, impresionante, él sabía lo que quería, él sabía lo que aspiraba, y ahí está en Europa, viejo. Lo que te digo, en Olimpia, pues, uno de los clubes, por más que uno diga, yo soy platense, como te digo, pero. Es el que da la cara. De, de en Olimpia, el que da la cara un poco, es el que se preocupa un poco más por los jugadores. Correcto. Pues, tampoco es tratar de faltar respecto a otros clubes, pero. Sí. Ojalá que todos los clubes estuvieran así a ese nivel, que hay clubes que están ahí muy, sería Motagua, sería España, pero. Sí. Maratón está sufriendo ahorita, que era otro de los grandes de Honduras, entonces ya son los que se quedan tres. Sí. Y y Honduras se necesita una liga donde los jugadores puedan tener esas aspiraciones de hacer las cosas bien. ¿Cómo ves? Hablando de los clubes hondureños, ¿cómo ves la la las eliminatorias estas de la Conca Champions? Sí, bueno. Real España, Motagua. Real España se la veo complicada ahora, ¿verdad? El primer tiempo para mí, pues, muy bien, muy bien de visita, en una cancha muy complicada. Correcto. Segundo, este. No, no sé qué pasó, al final no sé si bajamos brazos, o. ¿Tú crees que tenía que ir a jugarle así, eh, Real España, a, a este equipo, sabiendo que el frío, la cancha sintética. ¿Sintética es la cancha, va? Sí, sintética es la cancha, sí, sintética. Eh, yo no personal. Un viaje, un viaje largo. Sí, ese es el problema, yo no sé cómo se viaja, cómo están viajando, y ese es el que en Honduras. Se quedó, se quedó España ahorita, ¿no? Votado porque la aerolínea, según, no arrancaba. Como te digo, Honduras va perdiendo 3 a 0 cuando va saliendo de Honduras cualquier equipo, porque ya lleva negativo, porque uno va saliendo de Honduras, y y cuando llega al otro lugar, los jugadores están descansados allá. Exacto. Eh, cuando jugamos contra Estados Unidos, otra anécdota ahí pequeñita antes de ir a eso, eh, viajamos a las dos de la noche, para ir a jugar a Los Ángeles, a San José, contra, contra Estados Unidos. Sí. Y el siguiente día entrenada a las ocho de la mañana, cuando llegamos a las dos de la mañana allá. Exactamente. Entonces, es un conflicto uno, ¿verdad? Sí. Pero como te digo, yendo a España, no sé cómo viajaron ellos, no sé cómo se sentían los jugadores, es muy difícil ir a jugar a hasta Canadá, donde el acceso a escala a las aviones. Sí. Prácticamente todo viajaron. Entonces, la verdad que no sé, el primer tiempo se miró un equipo mucho mejor, y y al final, pues este, en el segundo, pues se les vino encima Vancouver y y no se vio muy bien, y cayó el segundo y en el segundo, pues vinieron los demás. Pierde, pierde confianza ahí en el tercero, y después ya son cinco golpes, y en Honduras, pues, no sé si el partido tiene que hacer a las dos de la tarde, yo sé que los equipos de Canadá en Honduras no les va muy bien. Sí. Entonces, no sé si, si está permitido a esa hora, aunque es muy difícil para los dos equipos. ¿Qué pensás tú de, del hijo de Maynor Figueroa? Ah, buena pregunta, buena pregunta. Este, uf, de decisión, este, creo que él tomó la decisión que era mejor para él, ¿verdad? Correcto. Cada quien tiene decisiones a lo que le parezca bien, lo que sea mejor para el futuro de ellos. Exacto. Y y para mí, pues, el futuro de él, y él se siente tal vez aquí en Estados Unidos con el inglés, en Inglaterra, que la selección de Estados Unidos le va a surtir mejor para él en el futuro. Creo que tampoco fue decisión de Maynor o de Sandra, la mamá del niño. Sí. Sí. Al final, es una decisión en conjunto y le pusieron las cosas en la mesa. Las cosas buenas de Honduras, las cosas malas de Honduras, las cosas buenas de Estados Unidos y las cosas malas de Estados Unidos. Exacto. En esa parte, creo que él tomó la decisión que a él le parecía que era mejor para él. Sí. Y si miramos infraestructura, todo creo que era lo que era beneficiario para él y al final, pues, en Estados Unidos... Tienes todo. Se le beneficia muchísimo al jugador. Correcto. En Honduras, pues, lastimosamente no es si un jugador como yo o vos no cuidábamos bien la familia, el dinero que ganamos o toda esa parte. Creo que estuviéramos en las ruinas en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, en esa parte, no se le enseña tanto al jugador en Honduras en cómo hacer las cosas bien. Exacto. Y si se le enseña en esa parte, en Estados Unidos se le enseña a muchos jugadores desde muy chiquitos. Exacto. Es parte de jugar fútbol o todas esas cosas. Sí. Entonces, tal vez el niño vio todo eso. Maynor vio que para su hijo tal vez eso será mejor. Y la decisión está hecha. Hay que respetarla. Y al final es una buena decisión. Tampoco es una mala decisión. Es una buena decisión para el muchacho. Correcto. Pero eso no quiere decir que nunca él no vaya a jugar para Honduras. Tampoco hay que decir, no, porque él quiere jugar para Estados Unidos, tampoco ya no puede estar a Honduras. Sí, sí. Las cosas están abiertas para que él pueda jugar para Honduras. Tal vez él cambie de parecer algún día. Exactamente, sí, sí, sí. Tampoco hay que ser uno resentido. La palabra resentido, pues, que es normal. El fútbol así es. Un jugador está en un lado, en otro. Es negocio para los equipos y también es negocio para el jugador. Porque cuando a un jugador lo tira, nadie dice al equipo, ¿por qué tiraste a este jugador? Exacto. Pero cuando el jugador se va, le tiran con todo. Le tiran con todo, exacto.